¿Qué es la escuela de la escuela? Mucha expectativa, los niños, los nuevos en esta escuela, que son los más pequeños, pero también los ingresantes a la secundaria vienen con muchas ganas, con muchas expectativas. Y no, los padres siempre están comunicados a través de los medios que son ustedes, de las normativas y de las cosas que resuelve el gremio, que nosotros no podemos estar ajenas a toda esta realidad. Sí digo que nosotros apostamos a la escuela pública como equipo de gestión, acompañando a nuestros estudiantes, fortaleciendo quizás algunas en cuanto a la gestión, el futuro en ellos, en cuanto a los talleres, en cuanto a los proyectos, ampliar la oferta educativa, siempre poniendo la mirada a nuestros estudiantes. Hoy ha sido un día hermoso porque tuvimos a todas las familias, nuestra comunidad educativa es muy numerosa, así que la escuela estaba llena de padres, de estudiantes, abuelos, toda la familia acompañando. Y eso es importante, que nosotros podamos tener a nuestra comunidad, luchando con nosotros, de pie, fortaleciendo todo lo que significa esta instancia de una escuela pública y democrática. En cuanto a la concurrencia de los niños y del personal docente, es normal, podríamos decir, ¿no es cierto?, con la presencia de todos. En el nivel inicial, particularmente, estamos desarrollando lo que le llamamos el periodo de inicio, donde es una organización diferente a los otros niveles. Así que, la verdad que bien, bien, como decían mis compañeras, con alegría, dando inicio en esta jornada, siempre apostando a la educación pública, con el acompañamiento de la familia. Así que, bueno, felices. Sobre todo en el nivel inicial, más felices aún, porque hoy, a las 13 horas, damos inicio a un nuevo proyecto, que son la creación de dos salas para tres años en el nivel inicial. Así que, doblemente felices, no solamente por el inicio del año lectivo, sino por esta inauguración que hacemos a las 13. Gracias por ver el video.